La cantante Jalocha Yuri está diciendo adiós a los escenarios con una última gira en donde compartirá estos momentos con sus seguidores. Esto de acuerdo con información de una amistad cercana a la famosa. La fuente contó para el medio de farándula TV Notas que presentará un show inolvidable para todos sus fanáticos. La intérprete de Maldita Primavera no ha dado declaración sobre esto, sin embargo, lo que sí se sabe con certeza es que desde hace meses está preparando el tour Euphoria, el cual ha indicado que contará con una gran producción como nunca se ha visto antes en México. Con esta gira que sirve para celebrar sus 45 años de carrera, la artista ha indicado que volverá a sus orígenes cuando baila enérgicamente en sus shows y volverá a interpretar todos sus éxitos. La cantante de 58 años ha consolidado una de las mejores carreras del país, pero no todo ha sido tan bueno como aparenta, pues la también actriz ha estado envuelta en miles de polémicas y escándalos durante toda su trayectoria, sobre todo por sus comentarios en contra de la comunidad LGBT+, quienes la han señalado de homofóbica en los últimos años.